Nos vamos al estadio Teniente de Rancagua, cerca de 9.000 personas estuvieron presentes para este partido arbitrado por Patricia Blanca. Fíjate que hay un hecho ya remarcado por Manuel... No, no, disculpame, voy a corregir porque el dato estaba... Es Gamboa el juez del... Eduardo Gamboa. Exactamente, Eduardo Gamboa. Yo creo que es muy importante, ahí aparece en pantalla Eduardo Gamboa porque después de esta jugada del centro de Bocellur, Fernando Manuel, viene una secuencia que marca el partido y que se transforma creo que en la polémica más importante de la fecha. Claro, esta es la primera acción a rescatar. El centro de Bocellur, el remate suave de Luis Pedro Figueroa y quedan las manos del portero Carranza. Pero acá vendría la jugada que condiciona definitivamente el partido, la expulsión del argentino Alejandro López en esta patada por atrás sobre Luis Pedro Figueroa. Bien ubicado Gamboa, pero hay discusión respecto a la idoneidad de la decisión del árbitro que será tratada a fondo por el profe Chandil. No, 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 guárdate un poco. Bueno. Para que así tengamos, le ponemos la cuota de suspenso en un primer tiempo que terminó sin goles, Fer. Claro, más allá del remate alto de Humberto Suazo, allí, todavía no un gran a Suazo, qué lástima. Yo pensé que Suazo ya a estas alturas iba a estar plenamente adaptado en su regreso al fútbol chileno. Bueno, otra vez Carranza frente a Luis Pedro Figueroa y después el remate de Vecchio, que hace muy bien esto, pero termina siendo trabado. Buena figura en el partido Carranza. Creo que fue uno de los mejores de O'Higgins. Más allá de una jugada rarísima, donde sale a puñetearte, hay una jugada que la vamos a realizar. Debut de Vitamina de Pablo Sánchez en el Banco de los Celestes, en el Banco de O'Higgins. Señalaba que era muy difícil poder analizar el partido y no tenía nada que reprochar a sus jugadores, más allá de la derrota, porque jugaron casi todo el partido con uno menos. Ahí está el remate de... 85 minutos con 10. Exactamente. De Damián Licio a la mano del portero Garcés. El paraguayo. Debutó. Sí, un partido correcto, difícil, como todo, ¿no? Hacer un juicio muy lapidario, muy categórico respecto a esta. Esta es la jugada que es rarísima, porque entre que falla en el timing, que le queda ahí mismo la pelota, vean, Figueroa va, va con el puño Carranza y, bueno, le pife un poco la pelota. Le pife y la deja ahí mismo, porque es rarísimo lo que fue. Afortunadamente le saluda a su compañero, lo que no enredó tanto la jugada. Y vean esta, otra vez Carranza. Eso es un tapadón extraordinario. Y la reacción mejor todavía, porque le cabecean a quemarropa. Y tiene además no solo la virtud de reaccionar, sino que después de reincorporarse rápidamente para continuar. Doble secuencia de Carranza. Y Luis Pedro Figueroa creo que definió bien siempre, o sea, mérito siempre del arquero. El mejor partido de Figueroa en Colo Colo, en lo que ha mostrado hasta ahora. Y aquí, tras el centro de Figueroa, aparecía Vecchio, pero está anulado por posición de adelante. ¿Está en la revisión, profesor? Sí. Profesor Chambiá lo tiene. Lo vemos después. Vecchio manifiesta a través de una irónica sonrisa su disconformidad con el par. Este jugado hubiera terminado mal porque hubo una mano, ¿eh? Exactamente. La anotota. Mano de Damián Licio y después el choque de Garcés con Lescano. Bueno, Garcés acá yo pensé que se había muerto, la verdad. Mira, estaba un poco tapado el árbitro, pero tenía ángulo de visión, no sé. Él va muy fuerte. Yo creo que es un choque totalmente casual y no merecía a María Lescano. Aparte Garcés también salta y pone las piernas. Después de la repetición se veía que no le pegó, por lo menos con tanta fuerza como para ser tanto aspaviente. Además, lo mejor de O'Higgins en todo el partido. Exacto, el remate de Guillermo Cubillos queda en la parte exterior de la red, a los 4 del segundo tiempo. Hablamos mucho de los jugadores, Fernando, Pedro, pero también un aplauso para el público, que va a estos partidos a las 4 de la tarde, en plenas vacaciones, con el calor, tienen que estar sin techo. ¿Por qué programan un partido a las 4 de la tarde? ¿Sabes por qué? Está bien, pero es que por la televisión podría haber ido a las 6 y el otro partido a las 8 y había calzado igual. Lo cierto es que ahí llega Esteban Pavés para destrabar todo el nudo que O'Higgins le oponía a Colo Colo, incluso con un hombre menos. Fíjate que una defensa cerrada como la de Antofagasta es vulnerada por un tiro desde afuera de Corujo. Y la jugada es muy, muy parecida en la distancia y en la situación para el 1 a 0 de Colo Colo con el Chico Pavés. Aquí hay un error de Hans Martínez, el de Spezia es el centro, pero el mérito siempre es el que ejecuta. No es fácil agarrar una pelota así, además con la presión, perdiendo 1 a 0. Un gol importantísimo porque Colo Colo no jugaba bien. Estaban a 0 ahí. Claro. Perdón, el partido a 0. Y ahí Gonzalo Fierro intenta sorprender, amagaba centro y le pegaba al arco, pero se va por arriba del travesaño. Estuvo muy bien, Fierro, porque vio que el portero ya estaba buscando el centro en el segundo palo y cambia en última instancia. ¿No era su aso? Ojo con este cambio. Sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que además de esto hay un interesante análisis táctico porque es algo que él quiere ensayar. ¿Retrasaron a paredes o a su aso? Y aquí, vean cómo llega Bocellur, mete ese centro y está otra vez estupendo Carranza ante Luis Pedro Figueroa. Es cierto lo que dice Fernando. La búsqueda de Tapia está en que puedan jugar juntos paredes y su aso. Había intentado retrasar a su aso. Aquello no salió. Bueno, mira esta jugada. Mira esta pared, mira. Extraordinario todo lo que hace Colo Colo en términos colectivos. Y después Paredes, que había ingresado e ingresó muy bien, es el que se la deja Bocellur para el 2 a 0. Yo creo que Bocellur quedó picado con que no lo llamaron a la selección. Dijo, aquí estoy, estas son mis credenciales. Se mandó un segundo tiempo impresionante hoy. La competencia siempre se ve. Sí, exactamente. Bocellur notó que estando bien Mar González hay una alternativa para San Pablo. Pueden jugar juntos también. Lo hicieron muy bien con Bielsa. Se complementaban perfecto. Son todas buenas noticias para la salida. Sí, sí. Y aquí vamos a ver el remate alto de Juan Delgado. Fue buena la de Delgado, ¿va? Mira, un poquito comilón, pero muy buena la búsqueda del segundo palo. Se fue por poco. ¿Sabe lo que fue lindo, Pedro, también? A ver si lo logran intencionar las imágenes. En esta jugada de Droguet, donde está muy bien Garcés, muy buen portero, responde siempre. Ante Hans Martínez, en este caso, lo que decía, emocionante cómo el público apoyó a O'Higgins. Tiene una gran, gran hinchada el equipo de Rancagua, que se consolidó con el título aquel que ganó Berizo. Exacto. Que a propósito se salvó esta semana ganándole al Córdoba por 1 a 0. Después de 10 fechas. Sí. Ahí está. Un apunte así cortito para los Rancaguines. Paredes otra vez, que insisto, entró muy bien. Y Carranza, que fue la figura del partido. Sí, fue abajo. Buscó abajo. Bien Carranza. Aparte tiene ahora un estadio ad hoc. Lindo, lindo estadio. Están haciendo las cosas muy bien en O'Higgins. Y el Monasterio. Extraordinario centro de entrenamiento. Atajó mucho Carranza. Y aquí, otra vez, ahora frente a Humberto Suazo, ante el centro de Felipe Flores. Se ve un poco suave. Suazo trató de asegurar con borde interno. Y este es otro buen jugador que andaba medio perdido, para la información, porque andaba en mercados muy lejanos. Estaba en Corea. Ha vuelto Hugo Droguet, es un muy buen jugador, y ya se está anotando en O'Higgins. Garcés está muy bien. Buen triunfo de Colo Colo, el primero en el campeonato. Y la primera vez que le gana a O'Higgins en Rancagua desde el año 2011. Colo Colo juega con la Unión Española la próxima fecha. O'Higgins con Cobreloa en el norte.